La conocí en una bailanta todo apretado Nos tropezamos pero fui yo el que se puso colorado Y era distinta y diferente su meneada Y un destello inteligente había su mirada Cuando le dije si quería bailar conmigo Se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan Mi diosincrasia le causaba mucha gracia Me dijo al girar la cumbiera intelectual Me dijo al girar... Y ahí giró Y gira en vivo La cumbiera intelectual Bien, bien Estudiaba una carrera poco conocida Algo que ver con letra y filosofía Y era linda y hechicera su mente meneada Y sus ojos de lince me atravesaban Cuando intenté arrimarle mi brazo Se puso a hablar de Miller, de Nenini, Picasso Y si osaba intentar robarle un beso Se ponía a leer de Neruda unos versos Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual Y no la puedo olvidar A esa cumbiera intelectual Si le decía vamos al cine rica Me decía veamos una de Custurica Si le decía vamos a oler las flores Me hablaba de Virginia Woolf y sus amores Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual Y no la puedo olvidar A esa cumbiera intelectual Y yo no quiero que piense tanto Cumbiera intelectual Yo voy a rezarle a tu santo Para que te pueda soltar Cumbierita Y ahí ella dice Tolstoy, Bolshoi Terry Gilliam, Shakespeare William Y aprendí sobre un tal Gesey de un tal Bucay Y todo sobre el existencialismo del Uruguay Perdón, primaba Y ella me sigue dando cátedra todo el día Aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira Su cuerpo respira Su cuerpo respira Y yo no quiero que piense tanto Cumbiera intelectual Yo voy a rezarle a tu santo Para que te pueda soltar Cumbierita Enseñame más sobre los intelectuales Quiero saber Luis Majul Ari Paluch Víctor Hugo Morales Enseñame sobre los intelectuales Costó 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 Para que te pueda soltar Gracias por ver el video.